La Unión Deportiva Coeneña perdió el sábado en casa por dos tantos a tres frente al Jerez, Toyota y Mauto. El equipo local se sitúa así en la séptima posición de la tabla. El próximo fin de semana visitará al Bujalance, que se encuentra entre los últimos de la clasificación. También perdió ayer el Athletic de Coen en el campo del tiro de pichón por dos goles a uno, manteniéndose el quinto de la categoría. El próximo domingo recibirá en el campo municipal de la Fuensanta al Comarca del Mármol, penúltimo en el grupo 2 de la División de Honor Andaluza. Y el club baloncesto deportivo Coen logró ganar en el pabellón polideportivo del rodeo al Enrique Soler de Melilla, primero de su grupo, con un marcador de 77 a 71. El fin de semana que viene se enfrentará al Medac Basket en Málaga, con el que se encuentra empatado a puntos.